¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué dejo de superar? Ahí está ¿Cómo va la control de eso? No, Paco, pero ni que fuera tan difícil A... W... SD... Click Ahí está hablando nada más ¿No murió nadie todavía? Ay, hay uno corriendo, mirá No, pero este está en un stream, amigo No se puede jugar a la gente así, chabón Me viene corriendo a matar sin que yo haga nada, amigo Pero por favor Bueno, expulsalo Por favor, es imposible, Ale Por el amor de Jesucristo Alejandro, te voy a sacar la mierda Alejandro, Alexi, no sé lo que mierda sea Te voy a sacar la mierda por garque inmundo Por cagador horrible No tengo más el fantasma que estaba acá Me quiero matar... No, no, voy a matar a alguien, amigo ¿Estás pirando, ahorita? No, no, amigo, ¿cómo es que...? Por eso en este juego me tilté a jugarlos, amigo No te sorry, no te sorry No te sorry... Lo veo a Jota, Jota es un punk rockero No bueno, ¿por qué? Sí Con su pelo maradito Quieto en una esquina Ya que estás al pedo, ¿por qué no probás? Chao No, se mataron los dos, Chuchu Sí, porque Joaco me cantó que era él Pero fue un taquillo dos, amigo Están los dos tirados ahí Sí, 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 bueno, ambos Sorry, sorry, caliente, caliente Sorry, caliente, caliente ¿Cloto? No, sí, mira No me caí Chuchu, lo tengo a mano acá al muchachito Ale, el Zaya, si querés lo... ¿Dijo algo? No, no, no Pero está mirando el stream, sale acá Bueno, Ale, confiamos en tu buena predisposición para jugar ¿Quién queda, boludo? Voy a confiar en el que va a cerrar el stream, aunque ya lo va a minimizar Si me quiere escuchar, me escucha, pero que lo va a minimizar Auditore Auditore Queda Sabri Auditore y Sabri Sabri tiene un poquito verde Nada, Jota, sos una basura Bueno, Auditore tiene gorrito rojo ¡Gané! ¡Muy fácil! Y sí, si a mí me están doxeando pedazos de pelotuda ¿Cómo voy a jugar? No, boludo, boludo O sea, ahí agarré y recién lo vi que se... Ahí escribió Chuchu, ahí escribió Confía Chuchu, escribió, el Ale No, no, no Te juro, te juro Estás a un click de que te cae bañando el pelotudo ¡Gané! Quedó el lugar, muchachos Quedó el lugar, ¿quién entrábamos? M, F, W... Ah, no, no puedo hablar No sé las letras, perdón M, F, X, W, D, 6 Quedó el lugar No sé las letras Me la sé en griego nada más, perdón Vamos, quedó el lugar, muchachos, por ahí que entren Ahí está, Cuerbo Maga Venga, Cuerbo Maga Bueno, está Rockaway Chuchu, amo este juego, no puedo creer ¿Es gratis? No, este juego no es gratis No, no, vale 5 dólares, amigo, un robo Sí, y para que solamente seamos los únicos días que lo mantenemos vivo, amigo Me imagino los desarrolladores viendo ahí el... 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 El estado... No, amigo, te imaginas cuando Ori tenga la PC, amigo, va a ser re plada ¿Cuando qué? Cuando Ori tenga la PC ¡Ay, sí! Che, no están las gallinas activadas, ¿no? Sí, debe estar No vi gallinas de arriba de ninguno, Chuchu ¡Qué linda la venganza, amigo! Lo maté al hijo de Remil puta este de Ale ¡Ay, qué hermoso! ¿No, qué? ¿Me morí solo? ¿Y la concha de tu madre? Y te voy a pegarle, boludo ¡No! ¡Qué lindo que es el destino! ¡Cómo murió este pirotudo! Encima lo pusiste de una, eh Es que lo vi tambaleándose, amigo Che, no lo hice nada, pero... ¡Ay! Chuchu ¿No estás viendo como yo? ¿Qué? No Estaba en el otro lado Acá donde pasase por el lente los dos No puede ser No, me agarro hipo de nuevo la concha a su hermana Sí, no sé por qué no venía la gallina que tenía que venir ¡Ay, otra vez! ¡Uh, hay tres al lado, boludo! ¡Tres pegados! A ver ¡Ay, habían tres pegados! ¡No digan nada igual! ¡Ay! ¡Se está disculpando! ¡Cafa, cafa, cafa, cafa! ¡Qué mal que te... ¡Ay, ay, ay! ¡Y sí, cafa! Huaco activó El ultra instinto ¿Juego, dónde vas? Juego, ahí no se puede hacer nada ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? No puedo creerlo, veo No puedo creerlo ¡Hola! El cerrajero Nadie te ha ido a ordenar, nadie te ha ido, tranquilo No sé ¡Estamos todos los fantasmas siguiendo, Juaco! ¡Sí! ¡Ay, la veo a Sabri, boludo! Estás charlando con unos... ¡Agrale el fantasma, Juaco! ¡Fantasma, fantasma, fantasma! ¿Qué? No, bueno Bueno Nada, si te quemó ¿Cómo sabía? Y nada, te puede haber visto, capaz Auditore ya ha jugado y nunca fue sospechoso Sí, 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 sí ¿Y Sabri? Sabri es la NPC number one, eh ¿Qué? Ganaba a Sabri de ese día, nada Sabri... Está Auditore también Está Sherri... Está callada y no habla Está re-focus Está Sherri, Auditore, Sabri... ¿Y qué más? ¿Nos hay más? No, son tres Está un poco regalada la cosa, ¿no? Sí Sabri, pero... ¡Ay, no me dio, boludo! ¡Le estás haciendo clic! Sabri, pero... Del momento que él le fue a pegar... Ahí tenés que correrle y encararlo, boluda Sí, 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 no, no me di cuenta, boludo Y cuando me di vuelta... No, qué veo, Sabri... No me di cuenta, hice clic, no me tomé clic No, no, Sabri, te caí esto, pedazo Yo gané uno, ya gané segunda Buenísimo, pedazo de estúpido, buenísimo ¿Vos ganaste alguna? No te escuché Escuchen, escuchen, escuchen Pará, 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 pará Escuchen... Todos con el guachín... Todos con el Alberto Fernández, todos No, pero no sé si todos lo tienen, Chuchu, eh Bueno, pará Todos con el... Todos con la gorra roja Todos con la gorra roja Le doy un ratito a los que estén en el chat Todos con la gorra roja Eso es caos, amigo No lo tengo Es el base, boludo, todos lo tienen ¿Cómo que no? Sí No puede ser Todos con la gorra roja, eh Todos, todos, todos ¿Todos tienen puesto los de acá, los muchachos? Sí Listo Esto, amigo, es caos Es literalmente caos lo que pasa ahora Sí Listo Te decime que todos se lo pusieron, por favor Me encanta la musiquita, boludo A ver Absolutamente todos Adiós Adiós, esto es tremendo Che, yo no quiero decir nada, pero alguien agarró ya... El ojo que todo lo ve, eh Sí, puede ser Uy, cagamos, está gran hermano Ajá Un chato, hermano y se me toque el pejote de orno Vamos, Jota Ay, Jota, ya te tengo en la mira Toma, hijo de puta ¿Qué haces? ¿Qué pasó, Chuchu? ¡Joder, puta! ¡Sabía, sabía, hijo de puta! Jota tiene una roja y está al lado de un hongo Ah, bueno Está lleno por todos lados Está pisando el pasto Chuchu, ¿qué pasó? Anda a la mierda, boludo ¿Qué pasó, Peky? ¡No! Fabián cafinta Ya lo veía a venir, boludo Ya lo veía a venir Pero, Cafa, camina recto, hijo de puta ¿Ves cómo camina, amigo? ¿Sabés qué Cafa? ¿Sabés qué Cafa le va a dar a alguno mal? Si va a equivocar y le va a perder por eso Ahí, Cafa, tira el TP Se tepe Amigo, ¿cuándo jugamos una monga? No La quemaste ¿Cuándo qué? ¿Cuándo jugamos una monga? ¿Opa? Mira, nos falta un par de cuerpos ¿Cuándo querés? Y 10 10 No, bueno ¿Cuánto cuerpo querés? 10 al menos, digo yo Ay, cuervo maga Es muy trambúrico Dale, Cafa, peale Cafa Callate, gordo ¿Qué es Cafa? ¿Y Sauri nomás? Ah, no, se le murió No, yo ya morí No, Sherry está Sherry está Sherry está Chau, Cafa Ay Es que Ay, Sherry se dilató un poco Ay Ay, ay, ay No, Cafa No, Cafa Chau, Cafa Cafa, estás en un cumple, papi Cafa, estás en el verdadero CP Se corrió y ni cuenta de este Sí, 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 imposible Imposible Igual el que tenemos que probar es el otro que es igual al Wos Wos Que es, eh, parece Cambiado de personaje o seguimos con el Mimo? No, 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 Mimo, 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 Mimo Que toque tren, boludo ¿Cuál, Borrito? El Ese que son personajes ojudos ¿Te acordás? Ah, sí, sí Que está en la vista deseada por ahí Habría que probarlo ese también Estamos para el Amon ¿Quién te invitó, Samuel Amon? Buenísimo No seas malo Increíble Igual no lo invitamos, pero no seas malo No, bueno Ayer también estaba para el Pumel Es un quilombo esto Ay, qué lindo lo que ven mis ojos ¿Captaste uno, Chuchu? ¿Qué? ¿Captaste uno? Unos Me voy a la mierda Chau, te gané, puto ¡No! ¡Ay, no! Por favor, Chuchu No lo hagas Chuchu, no Por favor, tenés piedad Chuchu, me equivoqué Cualquiera se equivoca ¿Cómo que cualquiera se equivoca? Vos nunca te equivocás, gordo Chuchu, te perdono la vida Por el show Gracias, Chuchu Pero si me llegás a matar Me voy a cagar tanto en vos Estoy como hablando Con una parva de vatos Chuchu Me estresa que no estén las gallinas Necesito las gallinas Qué joaco de mierda Amigo Veo uno corriendo Y matalo Todo, todo Yo, puta Ay, yo ya encontré uno Ay, qué mal que está caminando este muñeco Mira, mira, mira Hola Te voy a matar, hijo de puta Ay, ahora estoy dudando Si es o no Tengo miedo, amigo Estoy fulcado ¿Por qué no maté a alguno con el ojo? Qué cagón que soy, boludo Me equivoco Che, somos siete Y ya la zona se está cerrando Auditores, puto de mierda No Se ve que esto va a terminar muy mal, amigo Es probable El tema es que estoy tratando de cifrar Para qué lado queda la zona Así no me tengo que mover tanto No sé si siempre se puede ver Es que podés predecir cuál es el centro Por cómo va Somos cinco, amigo Es que ahora es donde empiecen los tortazos Chau Sí Ay, gordo Me callaste, tarado No, NT Quedamos cinco No te vendás, gordo No te vendás Ay, te vi Era obvio Si dobló Ay, chuchu 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 No, empate Quiero No, gordo Con la puta que lo parió No, amigo Está re difícil este mapa Sí Y más con todos iguales Con todo Pasa que Aunque tengas uno visto Capaz que no te conviene A pegarle, boludo Porque todavía te vendés Exactamente Gallinas hay en el bomba Nomás Ah, el del bomba Chuchu Hay que poner Ese era El de pasar la bomba Uf, dale Sí Ahora sí me gusta Ahora sí, ahora sí Ese era El de pasar la bomba Este es letal Amigo, parate Parate Pero con todo lo del mismo PJ Es imposible Sí Igual no hay nada más Tradicionero Que esperar a que te esté Por reventar la bomba Para devolver O darle a tu compañero Y fallarle, boludo Uy, qué lindas Las gallinas Por favor Estoy muy feliz, Chuchu No, no, no Yo no Ay Bueno Veo uno corriendo Veo uno que corre Veo uno que corre Saluda a Naconu Que se va Pasa que Es muy fácil Camuflarte entre los cabezones Amigo No, 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 no Descubrí Una técnica milenaria Para deshacerme de las gallinas ¿Cuál? No te la puedo decir Sí Chuchu, contale No puedo Ahí vino la bomba Me voy sacando Tres gallinas encima Y nadie me vio Contá cómo haces, contá cómo haces Chuchu Contá No puedo hablar, boludo Che, ¿las bombas se buggearon o qué? No No, no sé Ya ahora tiene que estar por explotar Ya Ahí está Ahí está Ahí está Es que A mí me la dieron Y bien estaba explotando Sí Jota, ¿me ibas a pegar? Sí Ay, hijo de puta Hola, cafita Mirá dónde morí Ay, amigo God God, 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 God Me salvé ¿Cómo me sacaste a la gallina? Correste, correr Corriendo ¿Quién está por hipo, Joaco? No, mi Godito Che, hoy tuvieron hipo todo, ¿eh? ¿Qué? Hoy tuvieron hipo todo El hipo de sabor es muy raro Sí De la nada Perdón, es un poco raro Los míos son Yo veo la tercera vez Que tengo hipo, ¿eh? Chuchu, mirá arriba la gallina Ahí se van Ahí se fueron Ay, qué mapa de mierda, boludo Acá no puedo sacármela Sin que se den cuenta Qué hijo de puta El forro que agarró el fantasma, ¿eh? Jota Hola, hola, Jota Hola, Jota Corre, Jotita, corre Corre, Jota, corre Corre, Jota Vino, 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 vino Jota, vos no viste nada Vino, viste nada ¡Alo, amigo, está Jota! ¡Alo, amigo, está Jota! No puede ser Un traidor Gordo, puto Jota Ay, la están corriendo a uno con gallina Tengo una bomba al lado Mirá, se mete peón al lado ¡La concha! ¡La concha! ¡No, no, no! ¡Jota de mierda! Y está por explotar No, no ¿Qué pasa, Chuchu? No ¿La vas a pasar bomba? ¡Sola puta! ¡Toma! No, 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 voy a morir No, 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 no ¡Jota de mierda, puto! ¡Gordo, buscame! ¡No, Tomá, Jota del Horto! ¡Gordo, buscame! A ver, Sori está escondida A ver, la sucia está Pero, Sori está acá No me pueden matar Ah, soy indestructible, bueno No, bueno Yo te voy a buscar puntualmente a vos, ¿verdad? ¿Dónde está, Sori? No, bueno Yo estaba escondida, no sé Me aparece un cuartito y quedé ahí No, no, no Tengo una forma para sacarme las gallinas de encima ¿Las gallinas qué hacen? Las gallinas se te ponen encima Y te delatan de que sos un impostor Tenés que correr Claro No, de que sos inocente Claro Y el de la bomba te va a encontrar Pero... ¿Y sos a cómo se escapa la de encima? Que me toque bomba, por favor Que me toque bomba Yo no quiero bomba Me cansé de ganar Ahí está, tengo bomba Tengo bomba Tengo bomba No, aquí se cambia el PJ, amigo No, trollearon Cuervo Maga fue ¿Qué pasó, hermano? ¿No tenía dónde ir? No sé a quién le pasé la bomba Pero saludito Yo no puedo creer esto, amigo Ya puta que lo parió Me robaron el TP Salí, 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 salí Tengo bomba Tengo bomba Tengo bomba de nuevo, rayos Era yo, Juju, que te corrí Toma, puto Chau, te devuelvo la bomba Me cago en mi mamá Veo muchos fantasmas, eh Tengo miedo, muchachos Tengo miedo No, me apareció Chau, J, chupa, verga La puta madre que te parió No, amigo Este mapa es muy chiquito Y aparte, ¿cómo trajeron Cambiándose de personaje, boludo? Toma No, me va a caber Me cabió, me cabió Por favor, un TP Un TP de un fantasma ¿Dónde mierda hay? Un TP de un fantasma No, estoy corriendo como estúpido No, ya está Ay, mirá ¿Quién es la morocha? La morocha que tiene la bomba Ahí se pone una Ahí se pone la morocha ¡Se muere la morocha! Ah, la morocha es una estúpida Es la única que es morocha Y le pegó otra morocha Cuervo Maga es la morocha No No, me agarraste, J, como un estúpido J, no puedo creer lo que vi Mirá, voy la gallina de mierda Me sale el lodo Uy, J, me salvé Otra vez la concha Chicos, pongas el PJ de la gorrita Mucho chubavo Chuchu J, lo quiso pegar a uno Y le pegó una mina ¿Le pegó a otro? No, puede ser No, uno es que le estaba apuntando a ese Y le pegó a él al lado mío ¿Cuál nos ponemos? Hay gorrita, ¿no? ¿O nos ponemos cualquiera? No, gorrita, gorrita Está bueno, está bueno Estaba así todo igual La minita, la morocha No, la gorrita El pibe Le sigo a perder sin Ok, cuervo Maga, cambiate Sí, Maga, me cuervo Maga, sucia Ah, pensé que sí No, es sucio ¿No se llama Galí? No, es por Magallanes El apellido Ahí tengo de vuelta Bomba ¿Qué es de Salonzo? Y aparentemente ¿Qué cosa es de Chuchu eso? Ahí tengo la bomba yo Qué boludo Me cuento la cuenta Deja de seguirme Gallina de mierda Hola No sé quién sos Pero hola No, le regalé Vea cualquiera ¿Sabes que este es uno? No, de acá en la chine Este es uno, mirá No Me va a empezar a salir la gallina Ya me va a delatar No puedo contar ninguna Gracias Jesús Está molestando esa luz De ahí de adelante Hay un reflejo Que me está molestando De una banda Conchacón, chacón, chacón Al de la bomba ¿Estás confiado Chuchu? Sí, muy No amigo, no pude pelar uno Yo tampoco Salí Plumuda de mierda No, bueno Están al lado Te van corriendo Atrás de la bomba Boludo Los pelotudos estos Cabones Zafé 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 Lo que zafé Sabri Hijo de puta ¿Me la sacaste a mí? Lo que zafé No, ¿qué hiciste? ¿Me la diste a mí? Creo que te la dí a vos O sea, vos saliste a alguien ¿Te la dieron a vos? Pero no Sí Fui yo Hijo de puta ¡Cara tuya! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Ay, bien, mal! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Tenía alguien acá cerca? No, no había nadie Acá donde estaba yo No perdí ni una con bomba, ¿eh? Ni una No sé lo que perdí Yo tampoco perdí a Adilis, ¿sabes? No, yo sí perdí una, ¿no? Sí, sí perdí una Sí ¿En la que era tipo 2-2? ¿Tipo 2-2? No sé A ver, juegue por Guita De agua Dios mío ¿Gano yo? Ay, me pica la espalda, amigo ¿Por qué te pica...? Tengo granitos Tengo fe de comer porquería Ay, otra vez este mapa de mierda No Fue un caos este mapa, ¿eh? Están todos con las gallinas, bro Todos con las gallinas Es que aparte, no sé Porque igual la gallina es re-gol ¿Quién fue el chupabrga Que me pasó la bomba? Ah, está en verde Te veo correr, Chuchu Te veo correr ¿Qué te pensás? Que no me doy cuenta Que sos vos, hijo de puta Vení ¿Qué te pensás? Que no me doy cuenta Que sos vos, basura? Toma Pumete Te la devolví Chao Me fui a una mierda ¿Dónde hay un TP o algo? No, 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 no Ole Ole, burrazo Estoy conmigo, estoy conmigo Se está cajando puñete Veo gente muerta Jota, estás muy callado ¿Qué pasa? Oló, estoy concentrado Está pidiendo disculpas ¿Tenés bomba, Jota? Ahora sí Ay, le pasaron la bomba a uno Al lado mío ¡No! Jota, le erraste Jota, sos vos el que le erró Jota Chao, Jota ¡Ah! ¿Pero por qué no me tepeo? Chao, gordo No, Chuchu ¿Vos fuiste el que murió recién? ¿Qué ando? 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 ¿Qué a uno? La concha Amigo, el juego me estafó Me tepeé y no me tepeo Me tepeé y no me tepeo Me tepeé Yo estaba troleando a Jota y no me tepeo No, no me tepeo Amigo, no me tepeo Juego de mierda Cerrá el puto orto vos, trolo No sé lo que es perder No, te tepeo pero al mismo lugar No, no te puede tepear nunca al mismo lugar No, es posible Hola, Gus Pablo, te voy a dar un besito No, el de policía y ladrones es re troll, amigo Es espectacular No, pero vos no lo sabés jugar No, amigo porque es muy muy molesto Aparte depende de los que toquen a veces que toquen Sí, te toca policía retrasado, boludo que no puede hacer nada No, bueno, gordo Uy, tengo bomba qué lindo Tengo bomba con Juaco con Sabri Sabri, no le pegues a cualquiera esperá que tengan gallinas No quería, boludo quería agarrar el coso y se me agarró Ay, ya está vos tenés gallina Dale, Adri la concha te juro te iba a perder Hola, Chuchu Chuchu ¿Y este qué? ¡Fum, fum! ¡La puta que me parió! Está en verde está en verde Ay, era Juaco el que le pasé la bomba de nuevo Vos tenías que haber venido para acá Ya te conozco, basura Tú no me conoces a mí, Chuchu Mirá Te conozco No sé quién sos pero tomá Chau, Chuchu ¡Ahí, te encontró! Chau, Adri Ya te conozco No, no, no Becky, Becky Escuchame, escuchame, escuchame Pará, pará ¿Qué? Pará No era yo pero gracias Hola Yo quería hacer la fase con vos ¿Qué pasó, Che? ¡Adiós! ¿Vos me la devolviste? Corre, 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 corre No, no tengo suerte, boludo No le pegué a ninguno Ni una gallina, escuché ¿Qué pasó, Chuchu? Ni una gallina, escuché al lado mío, boludo Chuchu Casualidad, no había ni una ¡No! Tengo por agarrar el TP hijo de puta puto, 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 puto Ahora me lo agarro yo ¡No! 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 ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡Te tengo, te tengo! ¡Te tengo, te tengo! Toma, hijo de puta Sabés que va a ser la primera vez que pierda, ¿no? El gran cone perderá Vos Vos sos uno Vos sos uno ¡Qué hijo de recontra mil, puta! ¡Pasé la bomba justo, amigo! ¡Pasé la bomba justo! Está, era este que estaba acá atrás Estoy seguro que es que estaba acá atrás Estoy seguro que es que está acá ¡Ah, no, no era, mirá! ¡Amigo, pasé la bomba justo! ¡Ay, la concha del puto de mierda! ¡Pasé la bomba, boludo! J, estabas haciendo zig-zag en la caja ¿What de mierda? Sí O sea, que me parió Ya encontré la forma, Conu Te delataste, J, estabas haciendo zig-zag en la caja Sí, pero encontré la forma de no tener gallina directamente Ah, sí, pero perdiste Bueno, porque me encontraste Che, vamos a poner equipos, squad Dale Bueno Squad Que me toque con el chuchu, que es el crack Ah, bueno Este no es con bomba, ¿no? No, acá es cuando lo derribas, le delatás Y lo tenés que desatar a tu compañero Claro Ah, estamos igual encima Sí Con quién estoy, con quién estoy, con quién estoy Con quién estoy Yo estoy con Estoy con Cuervo Maga Estoy con Cafa, estoy con Jerry Estoy con Cuervo Maga, es lo único que veo acá Ah, somos 5 de 5 Sí Cuervo Maga, ¿y quién más? Ah, y estoy con vos, Sabri Ajá Ok, entonces estamos en contra del chuchu Cafa, Jerry, Cuervo Maga Vos y yo somos, perfecto Entonces yo estoy con vos Gordito Sí Estoy con Juaco, Juaco Estoy con vos, estoy con vos Sabri Yo estoy con estos dos ¿Cómo los vamos a hacer mierda? Espero Sin miedo al éxito, chau Auditores, chupa verga Sabes que le haré, boludo Sabes que le haré como un estupido ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? ¿Lo guardo a robarle? Ahí sí lo escucho Pero me quedo La puta madre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Hola, J Menos mal Atrapé a dos Yo solito Atrapé a dos Pero vengan a ayudarme Sabri No, no, no A los dos que atrapé No, no puedo creer Dale, Jerry ¿Qué estás esperando? Estoy portando sabrio Ay, no No, se me distrae a cabo Jota, la voy yo nomás No, boludo Me dieron, me dieron Me dieron No, no, no ¿Sabes que ganamos? ¿Nos quedan dos? Amigo, amigo Lo encaré Lo encaré de frente Y le pegó a otro Yo me quiero cortar la verga Lo encaré de frente Y no lo pueden levantar Lo encaré de frente Y le pegó a otro Uy 2B1 2B1 Ojo Espero que Jota No lo puede levantar A mí ¿2B1? ¿Son dos ustedes? No Ustedes son dos No, nosotros somos uno Ah, no Sí Nosotros sí Ay Oh, no Ay, Jota Se vela todo el pelotudo Listo Ganamos Ah, que me mate la zona No quiero jugar más Chau No, me mata la zona Uy, se están levantando Igual, ¿eh? Ahí Este se muere por la zona Se muere por la zona 1B1 No lo puedo creer, amigo Jota, Jota, Jota Sí, Jota Sí, Jota Son horribles Sí, Jota 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 Sí Son chotísimos Móbrez Tisky Sí Vamos, Parto Arrancaron con dos abajo Y yo porque a los dos los tiré Y los liberaron a los dos Vamos, Pastor Ki No, bueno Jotísky, bien Bien, Pastor Ki No Uff Qué team, ¿eh? Chau, ¿qué pasó? No tuve equipo, bro No, obvio Qué genotim, Chau, Chau Sí, sí ¿Quién se cambió el personaje de nuevo? No, ¿por qué? Porque me dio uno nuevo Pero hay tres personajes ¿Qué sos, pelotudo, Jota? Hay tres personajes ¿Qué pasó? Jota, ¿qué estás abriendo? Te estoy viendo ¿Qué estás haciendo, pelado? Peladito ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes son mis compas? Cubrime Cubrime Pazor Kinski ¿Vos sabés qué, gordo? Eso me parece muy sospechoso No, no creo No, no creo Vamos, 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 Jotita Juntos, juntos, juntos Juntos, juntos, vamos ¿Qué mierda es mi equipo? No había ni uno mío Acá, Kafa Kafa es para mí Confía, confía, confía Está bueno que uno se queda en la retaguardia Sí, banco J, 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 J Aquí quiero más, aquí quiero más ¿Qué pasó? Ah, Chuchu, sos compa mío Vos también, Chuchu Es el violeta, gordo Lo veo, lo veo, lo veo Ah, J, sos chotísimo No, Gordinsky J, J, J Sos de lo peor Pero, pero si se pegan estos dos Ah J, 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 J Ahí hay Kafa, Kafa Ahí Ale, ale, ale Pero, Pese No, ale Ay, la puta madre No, se están levantando No, se están levantando todos acá No, no, se levantaron No, hasta la verdad Máxima Ayuda, ayuda J, J, te convertiste en héroe Mejor no puedo estar Levántenme, levántenme Estoy en unos cuartitos Me cerraron la puerta Ayuda ayúdame se va la poquita pero qué haces que hicieron estos dos gotas y porque el pelotudo se pone en frente y nos hice clic y se puso levantó eso el equipo el timbolo el teammate a mí no se entiende una verga atrás y no se entiende una chota a lo que juega equipo juegue que juega el equipo amigo el equipo de infragal no me odien que lo cambiaste 8 si yo también no jota con vos gordinsky yo estoy con kafa con sabri y yo y jota o sea que el juego es el único que está del otro lado me gusta el equipo tengo una tengo una toma por qué me tocan los bots aquí está bien jota no perdón a una eh qué está pasando acá no bueno dale boludos abri callate la boca pero no abre ay está ahí está ahí está ahí pero pero cómo me venden no que veo no 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 que observo amigo que observo entre la multitud me hice el pelotudo lo que quiero levante a alguien me levanté levánteme a alguien hay mucha gente acá levántame agarraron el ojo valimos recontra poronga hermano me dieron le dieron vení bueno le vas a terminar ¡Chuchu! 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 ¡Ay no llegué boludo! ¡Bien! ¡Chuchu! ¡Nooo! ¡3B1! ¡Bien! ¡No! ¡Mira la dos! ¡Ah no! ¡Chuchu! Estaba mirando mal el contador bolos ¡Ah bueno! ¡Esa no contó porque ganamos toda la contadora! ¡Esa no contó! ¡Se me lo corto aquí! ¡Pinatudo! ¡Chuchu! ¿No te tocaban los bots a vos? ¿Y esto no papi? ¡Qué odio amigo! ¡Qué odio! Gracias, gracias, gracias.